Hola 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 What's happening? No cap in my caption Got a little batty and she sex in for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets love snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go 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 Hola What's happening? No cap in my caption Got a little batty and she sex in for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets love snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby, let's go, 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 go Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo breve cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Soy de San José como los tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper out of Cloud 9 Make a diss record with a free translation You see me, but you need to be shakin' That's why I'm on the throne and the seat's amazing Tengo mucho flow, dicen Sota's crazy Yo les digo claro, pero tengo un baby Así que en inglés o español es lo mismo en los dos Hasta se enseñan, fuck you, pay me Cause ya llegó la mexicana, la mera mera la nena Que todos pensaban nada, what's ever gonna happen And they wanted a bitch to fall off my head up Pop back up, eso no se acaba Vengo con cholos en un pinche empada Beat your ass, make your bitch a primiñada Should've known better, I'm a Michoacana La reina es el rey, no Beatriz Adriana Yo represento la comunidad Que está cansada de raperos que no saben rapear Que solamente con sus joyas es que saben brillar Que no tienen estrella propia y solo saben copiar Son bolas de mamones con su dinero de papá Que con su bla 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 Siempre cayendo mal Y raperos que me conduce me están tirando sal Pero Visa dijo que le meta, so I'm killing them all And I got good and plenty I know bitches couldn't get me I'm acting a fool if any bitches wanna catch this Fade Súbele a mí que yo soy la dura Que te dio solo dos rutas Fírame si quieres, I stay away Díganme si hacía ojo madlumbre Que es por costumbre Mato yo el drag, no acepto no Two-Face O's I've been choosing Pour me some twos I bring the hood back like Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little batty and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The Ratchets love snow Soy la Mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little batty and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The Ratchets love snow Soy la Mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little batty and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The Ratchets love snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos, baby, let's go, go